El primer acto es el momento en que una mujer reconstruye su pasado, donde fueron asesinados su padre y su hermano, porque fueron ajusticiados por otro bando político. ¿Por qué fueron ajusticiados? Porque la sociedad nos hizo cargo de hacer justicia. Entonces, al no ser la sociedad la que pasa a ser representativa de la justicia, los seres humanos lo toman como algo personal y se convierten entonces en una historia de venganza. Y sin sangre comienza a ser esta cadena sin acabar. Luego la mujer mayor se encuentra con los asesinos en las diferentes épocas de su vida hasta que llega a encontrarse con el último. Y al encontrarse con el último tienen un gran diálogo, un gran diálogo de tratar de explicar cuáles son los motivos de esto. Que sospeche, que no sospeche, me importa un carajo. Todos, uno a uno, como ratas van a ir cayendo. Ratas arnosas, ratas cobardes, se cagan de mierda. Y antes tan duritos que eran, ¿eh? Para que veas. El gran respeto que le tenemos al acto en vivo, al acto único que es hacer una función. Por lo tanto, ¿cómo entretener? Y nos íbamos a la etimología de esta palabra que es tener por un espacio de tiempo el corazón del otro. Entonces, ¿cómo hacíamos que el espectador estuviera siempre enganchado de alguna manera con nosotros? Entonces, fueron búsquedas un poco de mantener como prendido al espectador en cuanto a la sorpresa escénica que había. La búsqueda del lenguaje propio. Y los deseos de armar una ilusión para el espectador. Armar un mundo distinto al de la realidad cotidiana. Cada elemento que se empezó a sumar en los montajes o por las vetas que nos íbamos nos llevó a lo que empezamos a hacer como teatro-cinema. Que fue esta fusión entre lo que entendemos por teatro y por la imagen virtual. Y cómo podíamos hacer que eso fuera una sola cosa. Y no vernos separados de las imágenes. Entonces, al final por eso se creó esta especie de túnel. O llegamos a trabajar en un túnel con dos pantallas. Una por adelante y una por atrás. La que llamamos P1 y P2. Y junto con eso jugamos. Hay concentración en términos físicos y de la historia. La concentración más emotiva, por decirte así. Pero hay mucho trabajo y mucho ensayo. Por lo mismo, porque es un espacio reducido. Y además están las imágenes. Pero igual sigue siendo el actor o seguimos siendo nosotros los actores los que llevamos estas imágenes. Porque no es que corra el video y nosotros vamos haciendo la obra igual siempre. No, hay ciertos momentos en que somos nosotros los que manejamos. Y hay ciertos pies que dan para que continúe la imagen y para que cambiemos la imagen. O botones que se llaman. Hay ciertos gestos que dan que comience la otra. Pero no sucedió nada. Porque a la vida siempre le hace falta algo para ser perfecta. Nosotros podemos dar las obras mucho tiempo. Por lo tanto, la obra la empiezas a conocer de una manera única. Como que empiezan a tener carne. Entonces, en esa carnecita uno también puede empezar a encontrar diferentes vetas. O días en que va a ir con una tristeza distinta. O a una crítica distinta. Como que eso uno deambula por ahí. Uno va encontrando otras comodidades internas al realizarla. Sí, se descubren cosas. La venganza mataba por venganza. Todos ustedes mataban por venganza. Hay opiniones en que pueden decir que esto no es teatro. Pero ya es como cosa de gustos. Es un trabajo experimental. Nos interesa meternos en la experimentación. Nos interesa emocionar a las personas que nos vienen a ver. Nos interesan los temas que elegimos. Porque creemos que el teatro lleva un discurso. Es una herramienta o una manera política. Creemos que es capaz de armar conciencia. De mostrar espejos, ventanas. Y es por ahí que nos vamos. Y con mucho respeto a lo que sí pasa ahí en la sala. Como te decía al principio. A lo que es una función y tras otra. Buscamos esa conexión. Esa conexión con el espectador. Esto no era lo que yo quería, Nina. Acuérdate siempre. Que no era esto lo que yo quería.